Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha. El Parlamento de Navarra abarajaba este pasado mes de agosto trasladar sus plenos a evaluarte durante los dos meses por obras en su sistema audiovisual. Parece que la cuestión no va a ser nada más allá de esa intención, puesto que, en principio, los plenos se mantendrían en la Cámara Foral hasta el mes de marzo, momento en que se disolvería con motivo de las elecciones para dar comienzo, por tanto, a esas obras. Es que arranca un año electoral y todos los partidos tienen ya la mirada puesta en las urnas y en los pactos previos o posteriores, quién sabe, que se puedan dar. Comienza el juego de propuestas entre partidos que culminarán el próximo mes de mayo con un nuevo escenario político en Navarra. Los miembros del cuatripartito quieren repetir fórmula. Se pudiera reeditar un acuerdo programático. Seguimos apostando por esa fórmula. Contribuirá que el cambio continúe. Euroabay ha sido larga masa de ese acuerdo programático a lo largo de estos tres años. Reivindicación de protagonismo que no gusta a otros socios. Que nadie ostenta esa posición central, sino que la suma de cuatro fuerzas diferentes es el resultante de esa suma, es la posición central. Y en todo caso, quienes se aparten de esa fórmula tendrán que explicar por qué no están de acuerdo. Porque uno de los socios ya avisa que si hay que incluir a nuevos socios, no aceptan condiciones. No vamos a estar apoyando a ningún gobierno que excluya alguna parte del gobierno del cambio que tantos éxitos ha tenido en esta legislatura. O lo que es lo mismo, si los socialistas dicen no a Bildu, que tampoco cuenten con Izquierda Esquerra. Bueno, pues si Izquierda Esquerra prefiere asociarse con Bildu y no con el Partido Socialista, será la decisión de Izquierda Esquerra. María Chivite parece la más deseada del baile preelectoral. El Partido Popular también le incluye en un llamamiento que extiende a UPN y Ciudadanos. Ante situaciones excepcionales creo que hay que tomar medidas excepcionales. Y una de ellas, tan seria como es que nuestra propia comunidad desaparezca y que sea un apéndice de Euskadi, ante eso tenemos que hablar los cuatro partidos constitucionalistas. Una propuesta que ya tiene el no de momento de regionalistas y socialistas. Nuestro límite es, en primer lugar, Bildu, no solo por cuestiones éticas e ideológicas, sino también porque tenemos modelos de desarrollo económico muy diferentes para nuestra comunidad, pero está también el tema de ETA, que es para nosotros fundamental, que todavía tienen pasos que dar, y otra de las líneas es el Partido Popular. El PP puede seguir lanzando planteamientos, pero la realidad yo creo que es la que es. Y desde luego nosotros lo que vamos a buscar es ser lo más fuertes posibles. Objetivo en el que ya trabajan todos los partidos. En nueve meses veremos quién lo logra. El curso político que arranca sin duda con la mirada puesta también en el proceso catalán, en lo que está ocurriendo en Cataluña. Esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visto como buena la posibilidad de celebrar un referéndum en Cataluña sobre el autogobierno, que no autodeterminación, ha querido destacar. Vamos a conocer en la sede de Ferraz qué es lo que se ha valorado de la Ejecutiva Socialista. Javier Bazaga, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pedro Sánchez ha presidido esta primera reunión de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista después de las vacaciones de verano. Da así inicio al curso político. El presidente en el que ha hecho un primer balance de los 100 días que están a punto de cumplirse de este gobierno socialista. Aunque la jornada ha estado marcada por esas palabras que pronunciaba y que aseguraban que la solución en Cataluña pasa por una votación. Eso sí, ha matizado que sería una votación para un mayor autogobierno y nunca para una autodeterminación. José Luis Sábalos ha manifestado que es la solución que siempre han defendido para resolver la fractura social que existe en estos momentos en Cataluña. Cataluña tiene un estatuto de autonomía que no se ha votado, que no lo han votado. Es el único caso que existe en España y que tiene que tener un marco jurídico de satisfacción y donde la ciudadanía pueda votar y sentirse reconocido. Nosotros estamos en esa posición. En función de si realmente hay acuerdo de llevar adelante este proceso de reforma estatutaria, pues ya se marcará el calendario posterior. La presidenta del gobierno navarro, Usube Barcos y cuatro de sus consejeros tienen que comparecer en el Parlamento para informar sobre la ocupación del Palacio del Marqués de Rozalejo, convertido en gazteche. La mesa y junta de portavoces ha dado trámite a las solicitudes que había presentado algunos grupos, en concreto UPN, Partido Popular y Podemos, que habían registrado iniciativas para que la propia presidenta compareciera. Además, UPN ha solicitado también comparecencias de la portavoz, María Solana, del consejero de Hacienda, Miquel Aramburu, y de la de Presidencia Interior, María José Boma. Desde el Ayuntamiento de Iruñas se prohibieron las actividades dentro de Rozalejo y que esa prohibición fue firmada, en fin, dictada por el concejal José Aborrea y firmada por el alcalde José Basirón. Y nosotros lo que decimos es que ellos tienen también su parte de responsabilidad en el tema de Rozalejo. Se quiere que a las comparecencias, en fin, se hagan de forma conjunta, pues, en fin, vamos a intentar escaquearnos lo que podamos, vamos a intentar repartir las responsabilidades de la forma que podamos. Entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra, los propios colectivos que están en este proyecto, entendemos que se tiene que producir una situación de diálogo y zanjar definitivamente esa situación. Vamos a meter en el Parlamento la iniciativa de visitar los parlamentarios el Palacio Márquez de Rozalejo. ¿Para qué? Para ver qué se está haciendo allí, qué actividades se están realizando, si son legales o no, y también para ver en qué situación física se encuentra el propio Palacio Márquez de Rozalejo. Bueno, pues el pasado viernes, si recuerdan, el alcalde de Pamplona le pedía a la concejala Edurne Guino, de izquierda a izquierda, que recapacitase su decisión de dimitir de la Junta de Gobierno Municipal, pero asegura que no han tenido ocasión de hablar personalmente. Batsharre, partido integrado en esta coalición izquierda-esquerra, en un tuit, en un mensaje en las redes sociales, respondía a Siron que quien debe recapacitar es él, que fue quien les expulsó. Recapacito, procuro recapacitar prácticamente a diario, a todas horas, pero en cualquier caso yo tendría que recordar ahí, leí además el tuit, recordar que yo no he situado, ni siquiera nadie ha situado fuera del equipo de gobierno, ni a IE, ni a Aranzadi. Al contrario, lo único que se ha hecho ha sido, por supuesto, desposeer de las concejalías delegadas. Más allá de eso, yo les he invitado a que continúen dentro de la Junta de Gobierno, porque, entre otras razones, ahora pueden formar parte de la Junta de Gobierno de la misma manera que, concretamente, Gueroa Valle ha estado durante dos años, dos años y medio, dentro de la Junta de Gobierno, sin concejalías delegadas, pero participando en las decisiones, participando en las deliberaciones. El alcalde, que se ha referido también al pleno del jueves, donde se van a abordar las inversiones que supusieron la ruptura de su gobierno municipal por la abstención de Aranzadi e Izquierda Esquerra. A Sirón se ha mostrado abierto a valorar cualquier tipo de propuesta o enmienda y señala que la propuesta que han presentado no está cerrada. Pide que, más allá de nerviosismos, según sus propias palabras, nerviosismos electorales, las cuatro fuerzas sepan reaccionar para mantener el cambio. Entre las propuestas para las inversiones está la Casa de las Mujeres. El alcalde ha avanzado que el proyecto será una realidad en 2019 y que podría ubicarse aquí donde ven, en las antiguas dependencias del Conservatorio de Pamplona, en la calle Ahoiz. Para la calle Ahoiz, el Conservatorio Pablo Sálezate Antiguo, como sede de la Casa de las Mujeres. En principio, tenemos un informe del área favorable, creo que es muy importante de destacar, y además, por las impresiones que hemos podido recabar, podría haber una disposición bastante favorable por parte de las asociaciones de los colectivos. La defensa de Ángel Boza, miembro de la manada, pedirá hoy su puesta en libertad al negar que haya reiteración delictiva ni tampoco riesgo de fuga. Boza, si recuerdan, ingresaba en prisión desde el pasado día 2 de agosto por robar unas gafas de sol en un centro comercial de Sevilla y, posteriormente, presuntamente, tratar de atropellar a dos vigilantes. Pues el abogado ha basado esta petición de libertad considerando que el auto de prisión es erróneo, al hablar de reiteración delictiva, ya que su cliente no tiene ninguna condena por delitos contra la propiedad, pese a que sí tiene otra causa abierta por robar, al parecer, cinco gafas de sol en San Sebastián el día antes de los abusos sexuales que se produjeron en 2016. Y esto que ven ocurría ayer en el río Ebro, en Azagra. Una persona moría ahogada en la zona conocida como La Barca. Cruzaba de lado a lado el cauce cuando se le dejó de ver. Un equipo de rescate acuático alertaba al 112, rescataba, posteriormente, los bomberos el cuerpo del hombre sin vida. Bueno, pues el fin de semana nos deja una persona muerta en las carreteras navarras. Fallecía un motorista en Lerga tras una salida de vía. Este accidente que van a ver dejaba a una madre y a su hijo heridos a la altura del peaje de Inmarco, en la autopista AP-15. Eran trasladados posteriormente al complejo hospitalario. La madre, sobre todo, con heridas de gravedad. Hoy hemos sabido, precisamente, que la Policía Foral, a lo largo de todo el mes de agosto, ha detenido a 16 personas, ha investigado a otras 53 como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial. En agosto del pasado año fueron 3 personas y 40 investigados. La empresa navarra, Navrawind, ha diseñado e izado el aerogenerador más alto de España y el tercero en todo el mundo. Tiene 160 metros de altura y su novedosa estructura, así como su sistema de izado sin grúas, supone, desde luego, un ahorro de costes de hasta un 20%. Son 160 metros de altura, casi como tres molinos de viento uno encima de otro, o más de dos veces la altura del edificio singular, la edificación más alta de Navarra, que alcanza los 70 metros. Este prototipo de torre eólica pesa 450 toneladas y está construida con tubos y tornillos, lo que facilita su transporte y su montaje. Una estructura modular que se puede montar sin grúas grandes y que permite elevar mucho la altura de buje y llegar a vientos de mayor velocidad y más constantes. Esta altura se debe a que los mejores emplazamientos de parques eólicos ya están ocupados, por lo que se necesitan soluciones ingeniosas para poder aprovechar el viento. Su montaje se ha realizado sin grúas, mediante un novedoso proceso de autoizado, con unos dispositivos hidráulicos en el suelo. Principalmente ataca como dos barreras. Una, la logística. Cuando queremos ir a alturas de buje muy grandes e instalar torres muy altas, la logística se complica muchísimo. Hay que transportar tramos de torres muy largos, pesados, con transportes especiales, para llegar a sitios muy inaccesibles. Esto simplifica mucho la logística, porque cada módulo de estos lo podemos transportar en un camión convencional, tanto por mar como por tierra, y luego hacemos el montaje in situ y el izado no requiere grandes grúas. Una vez izada la torre, se le someterá durante seis meses a una simulación de trabajo correspondiente a 25 años de vida útil. Este tipo de montaje supone un ahorro de costes respecto a las torres convencionales de hasta un 20%, dependiendo de su altura y potencia. Ayer se celebró la séptima jornada del logio de la pocha en Sangüesa. Cientos de personas degustaron 150 kilos de este manjar que comenzaron a preparar el sábado. Laborioso trabajo el del desgrane, aunque si se hace en compañía, mucho mejor. Se realiza el día antes para dejar las pochas en agua. Aquí se desgrana la pocha, y bueno, la pocha una vez que se desgrana tampoco se puede mantener mucho tiempo, porque nacen, la pocha nace, y nace el guijónico, y entonces hay que hacerla enseguida. Así que se puede congelar, ¿no? La pocha una vez que la pelas sí que la puedes congelar. Una vez que la desgranamos hay que ponerla en agua fría, con tomate, pimiento verde, ajo, y hay quien le echa también cebolla, ¿no? Entonces se pone todo en frío, con una chorrota de aceite de oliva, y que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, se baja el fuego, se hace poco a poco, durante 50 minutos o así, se le echa la sal, y a esperar a que se ponga blanda, y a comer. Cientos de personas acudieron a esta cita, donde además de probar las pochas cocinadas, al estilo tradicional, se llevaron a casa para disfrutarlas durante la semana en su hogar. Pues dicen que es más tierna, que por la zona, que la piel es más suavecita a la hora de comer, la piel del grano, yo creo que por eso, precisamente, tampoco por otras cosas. Para la venta, sé que no cría mucha gente por la zona, no cría gente. Nosotros somos una familia de gabarderal que todos un poco involucrados, pero, en principio, no hay mucha gente que crie pocha por aquí. Yo creo que ha habido igual un poquito menos gente que otros años, pero sí, ha ido bien la venta y así, como tampoco hay mucha gente que produce, sí que hemos vendido muy bien. La producción de esta pocha tan conocida es limitada. No todas las familias que las cultivan las venden, sino que las consumen en sus propias casas. Acompañamos las pochas con vino. La producción en Navarra vuelve a ser acorde a la superficie cultivada, aunque con ligero retraso por el mal tiempo la vendimia haya arrancado en la comunidad foral. Olite, la capital del vino de Navarra, celebró la vigésimo octava edición de la fiesta de la vendimia, una jornada que celebra la eclosión de la nueva cosecha. Pese al mal tiempo que ha hecho en el último año y que ha retrasado ligeramente la recogida, esta se atisba acorde a las hectáreas de la denominación de origen Navarra con un 24% más que el año pasado hasta alcanzar los 75 millones de kilos de uva de calidad. Hay que recordar que la vendimia pasada fue inusualmente corta en kilos y este año volvemos a una producción lógica para la supervivencia que tenemos. El profesor de literatura y cofrade de honor del vino de Navarra, el leerines Tomás Hierro, fue el encargado de leer el pregón. La vendimia ha comenzado ya esta misma semana en la Ribera Baja de Navarra y en los próximos días se extenderá por toda la geografía foral a más de 10.500 hectáreas. Tras la recepción institucional en el Ayuntamiento de Elite, los cofrades se dirigieron en galanados hacia el centro de la plaza en donde, casi a las faldas de su majestuoso castillo, se realizó la tradicional pisada con la que se obtuvo el mosto que degustaron los presentes. Después de su cata y comprobar el equilibrio de este mosto, declaro abierto el periodo de vendimias, comenzando con las zonas y variedades más tempranas. XXVIII edición de la fiesta de la vendimia aquí en Olite. No es de extrañar que multitud de visitantes acudan a esta localidad en una jornada tan especial como la de hoy, con la belleza del paraje, con el castillo a mi espalda y también con una fuente donde emana el vino. Difícil resistirse a este autoservicio de tinto y rosado que tantos visitantes atrae cada año. La verdad es que es una sorpresa venir hasta este lugar tan bonito y acercarse y ver que la fuente de la fuente de Mana vino, pues es una sorpresa muy agradable, la verdad que sí. ¿Quién tuviera una fuente de estas en casa? Ya lo creo. Pues sí, ojalá. Vaya manga si vamos a agarrar. De lo mejorcito, ¿no? En Navarra tenemos un vino que ahora mismo no envidia ninguna parte ni de España ni del mundo, ¿no? Junto al turismo y el sector hostelero, el vino es el principal generador de empleo de Olite con siete bodegas de referencia, la sede del Consejo Regulador y la estación vitivinícola Evena. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. Y un asunto más, la Escuela Navarra Deporte perteneciente a la Fundación Miguel Indurain ha puesto en marcha una FP de grado medio en técnico deportivo de baloncesto. La presentación ha tenido lugar esta mañana, se encuadra dentro de las enseñanzas deportivas de régimen especial que pertenecen al sistema educativo. El ciclo arranca el 13 de octubre y la Escuela Navarra Deporte ofrece también tres cursos de otros deportes que pueden consultarse ya en la propia escuela. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. Navarra continúa de blanco y rojo mañana a las 9 y media nueva entrega del programa de fiesta en fiesta con Peralta y Milagro como protagonistas. ¡Viva San Blas! ¡Viva! ¡Viva Milagro! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Feliz de fiestas a todos! ¡Viva! No sin incertidumbre arrancaron las fiestas de Milagro. El altavoz se puso rebelde en el momento menos indicado y alargó una espera eterna para Eva Osés, concejala de cultura del ayuntamiento de esta localidad encargada de lanzar el cohete. Estaba cardíaca, la verdad es que estaba súper nerviosa, emocionada por lo que supone lanzar el cohete. A mí que me gustan tanto las fiestas, pero bueno, al final ha salido todo bien, ha salido todo bien. Las milagresas y los milagreses abarrotaron el patio de las escuelas donde la música resonaba nada más prender la mecha y las chucherías volaron desde el balcón consistorial. Así comenzaron nueve días cargados de actos y que en este 2018 incluyen novedades. Son todo actos en la calle, hay actos musicales, gastronómicos, hay actos para todas las edades y para todos los gustos. ¡Viva la Virgen de Nieva! ¡Viva! ¡Viva Peralta! ¡Viva! ¡Que paséis unas felices fiestas! La concejala de Educación Nuria Autor fue la encargada de prender la mecha del chupinazo. No te sabría expresar lo que se siente y se tendría que decir una palabra después de haber tirado el cohete, después de... Es feliz, estoy feliz. Como cada año el consorcio quiso reconocer a algunos colectivos, primero con este baile de los jugantes de la localidad que rindieron homenaje a Odos que realiza actividades para personas con discapacidad. Y también al Club Deportivo Azcoyen por su trayectoria en favor del fomento del deporte en Peralta. Y el fin de semana se celebra en Pamplona la conmemoración del 595 aniversario del privilegio de la Unión que cada 8 de septiembre recuerda la Unión de los Tres Burgos que dieron lugar a la ciudad de Pamplona. El alcalde ha sido el encargado de abrir las visitas guiadas a la Casa Consistorial. Me presenta, como veis, el León, una nueva que no viajaba dentro de los actos organizados con esta efeméride concierto inédito de la Orquesta Sinfónica de Navarra ayer en la Plaza del Castillo. La Orquesta Sinfónica de Navarra sale a la calle y la expectación es máxima y más si se presenta un repertorio que arranca con esta fuerza. Debuta la batuta del nuevo director de la orquesta. El venezolano se ponía por primera vez de forma oficial ante el público. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Manuel Hernández Silva. Soy el nuevo director titular. Junto a él, la soprano pamplonesa Sofía Esparza. Las 600 sillas dispuestas se llenaron por completo. Cientos de personas siguieron además el concierto desde otros puntos de la plaza y también desde las terrazas. En total, cerca de 2.000 personas disfrutaron del repertorio de la Orquesta Sinfónica. Así arrancaban los actos para conmemorar el privilegio de la Unión. Así nos vamos. Más noticias a las 8 de la tarde. Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca Flexible Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha no que ¡Gracias!